Para ellas son muy complicados. No, para todos, hasta para el público, porque ya duermen todo el día, ya no hacen nada, entonces ya nada más están esperando a que termine el... A literalmente saber quién va a ganar. Ya el 24-7 es así de qué aburrido. ¿A quién les gustaría que ganara? Ay, a mí Mayito, la verdad. Cariño Mayito. Cariño Mayito. Sí, yo soy Team Mayito. Oye, además ya dijo el productor Reinaldo López que les va a hacer un programa al Team Mar. Y veamos lo que puso el productor. Va a ser una comedia. Van a involucrar, por supuesto, a estos cinco integrantes. Y pusieron, o sea, un usuario justamente de X dio esta noticia que se viralizó. Y puso, pues grabará un piloto de televisión con el Team Mar. Sería un programa cómico producido por Reinaldo López, creador de La Hora Pico, la parodia del privilegio de mandar. Y el contesta, cierto, en eso andamos. Ojalá se lo. Oye, pues es que bien. Qué cool. No, padrísimo. Aparte vimos justo en varias ocasiones donde ellos ganaban y no salía ningún integrante de Mar donde bailaba, ¿no? La Hora Pico. Y veías a todas las chavas acá con los trajecitos. Las chavas bien sensuales. El Barat perfectamente lo puede hacer. Claro. Ya han trabajado con él. Es que ya han trabajado con él. Ándale, hija. Igual que yo, cátate. Entonces, yo creo que les va a funcionar muy bien. Ellos van a ser los que más trabajo seguramente les va a llegar. Y Mayito también es buenísimo para la comedia. También, buenísimo. O sea, Benita Zarate y Mario, comedia. Igual las demás, por ejemplo, Karime, que no ha hecho nada parecido. Seguro aprende rápido, ¿no? Claro. Sí, no. Y además se ha ganado al público. Que también en la Hora Pico bailan mucho y se mueven, ¿no? Siempre cambió a mí la perfección. Siempre necesitan cuerpos. A ver, maestra, parece, parece. A ver, ahorita que la tengo. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo le van a hacer? A ver, a ver. 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 Si a él cantaban así, ¿no? Dios mío. ¿Cómo fue eso? No, ya. Ya, ya. Es broma, es broma. Oye, no. Te remate. Es que sabe que Potro sí canta. Oye, de hecho, vas a tener nueva canción. El 27, 27 de septiembre la estrenó. Aquí se la voy a presentar. Oye, aquí preséntala. No, 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 aquí se la voy a presentar. Sí. Y la canción también. Que se llama, ¿cómo? Amigo Licor. Amigo Licor. O sea, sí es de esas para... Sí, sí, sí. Para fiestar y dedicar. De after. No tanto para dedicar, ¿eh? Es más como... Como para uno. Como para, sí, para malacopiarte tú solo. Ay, me encantan, me encantan esas. De tú solito. Me encantan esas fiestas. Ah, me encantan, sí. Oigan, pues cerramos tema ahí en la casa de los famosos. Y les traigo una controversia. Esta es una noticia más internacional. Pero recuerdan al rapero. Se ha cambiado.